Tenemos como invitado a Nicolás Posada, él es el presidente ejecutivo del Comité Intergremial de Antioquia. Nicolás, presidente, muy buenas noches, bienvenido a este espacio de Noticias Telemedellín. Gracias Andrés y a Telemedellín por esta importante invitación. Bueno, tengo que empezar preguntándole por, ¿con qué ojos vendes de Intergremial? Hay que decir, Intergremial asocia 35 gremios y 5 cámaras de comercio en el departamento de Antioquia. ¿Con qué ojos vendes de Intergremial la reactivación económica o lo que ha pasado con esta nueva administración de Medellín en estos primeros nueve meses del año? Bueno, y algo muy claro es, vamos primero con una situación nacional. La situación nacional, como todos ustedes saben, es donde los indicadores económicos y varios sectores de la economía no están pasando por unos buenos momentos. Muchos de esos tan preocupantes como después del año 2020, cuando apenas empezamos esa reactivación económica. Por eso nosotros hicimos como Intergremial un llamado al gobierno nacional a construir de forma urgente una reactivación económica. Una reactivación económica no solamente lo pueden hacer los gremios y los empresarios. Necesitamos al sector público, sea una presidencia, una gobernación, unas alcaldías, para realmente hacer una estrategia efectiva que impacte el empleo y todo el desarrollo empresarial. Desafortunadamente estos llamados al gobierno nacional fueron en vano. El gobierno sí dice que está construyendo una reactivación económica, no sabemos cómo ni con quién, porque la experiencia que tenemos es que nos llaman a una reunión y después lo que habíamos acordado en esa reunión queda en el olvido. Lo que hicimos fue entonces por llamar a la alcaldía de Medellín, específicamente a la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano, no decirle vamos a implementar desde los gremios en Antioquia junto con la alcaldía de Medellín una estrategia de reactivación económica, como es de la alcaldía de Medellín, los diferentes gremios y sectores económicos, pues vamos a proteger la economía de nuestro departamento. Ese trabajo de reactivación entonces, le estoy entendiendo, se está haciendo desde la región, pero no se ha podido hacer con el gobierno nacional. No, nosotros no podíamos esperar al gobierno nacional. El gobierno nacional, como les digo, son simplemente mensajes en Twitter. Por supuesto que se ha tenido algunas reuniones con unos gremios muy específicos, pero de esas reuniones realmente el compromiso del gobierno nacional no se ve y la urgencia que necesitamos. Por eso, con el liderazgo de nuestro alcalde Férico Gutiérrez, pues articulemos una estrategia de reactivación económica, los gremios antioqueños con la alcaldía de Medellín. En ese orden de ideas le tengo una cifra y es la del desempleo, que digamos en el caso de Medellín, tiene un comportamiento muy distinto al del país. Medellín en el último semestre, o en el primer semestre, pasó del 9.4 al 8.6 de desempleo, mientras que la tasa de desempleo en el país está en el 9.8, mucho más alta. ¿Eso tiene que ver un poco con ese trabajo entre lo público y lo privado, es decir, entre los gremios y la alcaldía o la gobernación de Antioquia, en el caso del departamento? Mire, nosotros la estrategia de reactivación económica en el año 2020 empezó con el gobierno nacional, la alcaldía de Medellín de esa época, la gobernación de Antioquia y el integremio de Antioquia. No vamos a hablar de este tema, porque la alcaldía de Medellín de hace cuatro años se separa de ese proceso de reactivación económica que nunca comprendimos. Pero con los tres actores que quedamos, que fueron el integremial con sus gremios, la gobernación de Antioquia y el gobierno nacional, recuerden que hicimos los pilotos de reactivación de varios sectores de la economía para el país. Eso quiere decir, el presidente en esa época, Iván Duque, nos decía, vamos a abrir el sector de la construcción, de la manufactura. Empiecen en Antioquia y nos dicen a todo Colombia cómo podemos reactivar. Entonces nosotros ya contamos con una experiencia. Por supuesto que tiene un alcalde y unos funcionarios, unos secretarios como los que tiene la actual administración de Federico Gutiérrez, facilita esa articulación público-privada que impacta directamente ese empleo. Tengo que cambiarle de tema, porque el tiempo es corto. Tengo que hablarle de infraestructura, de vías para el desarrollo. Todo el problema que hubo con el tramo 2 de la vía Al-Toyo, que hace dos semanas, si se quiere, tuvo una resolución positiva para el departamento con la ministra de Transporte entregándole ese tramo, cediéndoselo a la gobernación de Antioquia. ¿Cómo ven ustedes eso? Pues es muy positivo. Recuerden que tenemos tramo 1, fase 1 y fase 2. La fase 1 ya la construyó con los recursos de la alcaldía de Medina, la gobernación de Antioquia, nos faltaba la fase 2. En la fase 2 era el gobierno nacional, donde está el tramo 1 y el tramo 2. Ambos tienen un 53% de avance, que es, están muy demorados. Recuerden que Puerto Antioquia empieza para el próximo año y necesitamos que esa vía funcione para la competitividad logística, no solo de Antioquia, sino del país. Entregar entonces el tramo 1, el gobierno nacional, a la gobernación de Antioquia es muy positivo. Y de esas fórmulas que queríamos con el gobierno nacional era, lleguemos a un acuerdo, no es lo que digan los empresarios, los gremios o la gobernación o la alcaldía de Medellín, lleguemos a un acuerdo para facilitar precisamente que todas estas regiones que están cercas a esta vía, pues generen el impacto que se tenga en sus territorios. Tener esto es muy importante, ahora es el compromiso que nos lo manifestó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de tener, si es posible, unos recursos para ayudarle a la gobernación con este tramo 1, pues los pondrá. ¿Qué dijo la ministra? Esperemos cómo avanza precisamente esta entrega que le hace el gobierno a la gobernación de Antioquia a este tramo 1 y después hablamos del tramo 2. Eso es un avance, pero muy grande. Ustedes los gremios, ¿cómo ven esa situación? ¿Se demoró mucho el gobierno nacional en tomar esa decisión? Es decir, usted ahorita me decía, Puerto Antioquia entra en el 2025, se espera que en el primer trimestre. Digámoslo, primer semestre. No vamos a alcanzar a tener todo el tollo listo. Eso va a privar al departamento de ese desarrollo logístico. ¿Se demoró el gobierno nacional? No, por supuesto que se demoró el gobierno nacional. Es que mire que los avances ya de la alcaldía de Medellín con la gobernación de Antioquia en la fase 1 están en el 96%, precisamente para que entraran en simultía en el puerto de Antioquia con esta gran vía, con este gran corredor. Ahora nos toca destener el mismo corredor que viene Viejo Urabá, que en un invierno inmediatamente se van las vías, que no es una carretera, una vía con las especificaciones para una actividad portuaria tan grande. Entonces, no es solamente en este momento que se va a afectar a Antioquia, sino es el centro del país, porque de Bogotá, el puerto más cercano al Caribe es Puerto Antioquia, lo mismo del valle o del eje cafetero. Pero bueno, yo creo que ya despegamos. Era lo más importante que el gobierno entendiera que esto es un beneficio para el país terminar el túnel del tocho. Y los empresarios van a estar ahí ayudando, ¿no? No, por supuesto. Nosotros siempre estamos acá. En el integremio está la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Y siempre hemos estado ayudando y apoyando al gobierno, llamémoslo departamental o municipal, porque el nacional es muy difícil con esa, ¿cómo lo decimos? Con esa dificultad. Con esa dificultad que tiene con Antioquia. Bueno, le voy a hablar de otra obra importante de infraestructura, Hidroituango. Hidroituango. Tiene que ver con la energía del país. Ayer jueves se confirmó por parte de empresas públicas de Medellín el taponamiento del túnel de derechos de desviación, el que generó toda la contingencia por allá hace seis años. Entonces, digamos, esa entrada en operación de Hidroituango, ¿cómo va a favorecer al país? Sobre todo en un momento tan difícil energético para el país, pero también para la región, porque Ecuador tiene racionamiento, Brasil tiene racionamiento. ¿A qué a qué nos vamos a ver abocados? ¿O cómo va a ayudar a Hidroituango en esa situación? Esto es una obra estratégica que la apoyamos cuando estuvo la contingencia en el año 2018, donde el integrional le dijo a EPM, el alcalde de Medellín, Federico, en su época en 2018, de que esta obra tenía que seguir. Había que luchar contra otra contingencia. Apoyamos la obra en la administración pasada, al anterior alcalde, siempre le apostamos a esta obra, decimos que teníamos que empezar con esa terminación de las turbinas 1, 2, 3 y 4, porque esa energía la iba a necesitar Colombia en un futuro. ¿Y cuál futuro? En el año 2024. Gracias a Hidroituango, el país se salvó de una recesión, de un apagón, digamoslo así, de un apagón. En este momento, con las nuevas obras que tiene Hidroituango, con el taponamiento y ya la solución, pues da esa tranquilidad, no solamente a las comunidades abajo, sino tranquilidad a muchos sectores, inversionistas y al mismo gobierno nacional, donde tenían todavía un recelo con la obra. Y ven que este va a ser el futuro energético del país. Nos faltan, recuerden, cuatro turbinas más, las cinco, las seis, las siete y la ocho, que ahora el informe que tenemos es que empiezan también de forma acelerada en esta terminación. Pero taponar esto es uno de esos sitios que esperábamos alcanzar con Hidroituango. Muy corto. ¿Usted ve con esas otras cuatro turbinas una necesidad de apagón en Colombia, teniendo en cuenta que Hidroituango va a generar el 17% de la energía del país? Mire, en este momento el gobierno le declara una guerra al petróleo y al gas. Sabemos que los estratos más bajos en Colombia no cocinan a energía, porque es muy costosa, sino a gas. O sea que son una suma de factores, una suma de factores los que va a impedir que Colombia tenga esa seguridad energética. Y sobre todo, vemos que esos grandes proyectos eólicos o de energía solar, pues no están dando el resultado que necesita el país. La apuesta ahora son pequeñas centrales hidroeléctricas. Es decir, aportamos, pero del otro lado, del centralismo, de Bogotá, de Casa de Nariño, ¿todavía nos tienen ahí como en ese ritmo? Por supuesto. Es que Hidroituango es una parte de la solución, pero si desde el gobierno nacional se afecta todo el sistema energético, por más que tenga las ocho turbinas funcionando en Hidroituango, vamos a tener un problema energético. Oiga, Nicolás, hablando de Bogotá, de Casa de Nariño, hablemos también del Congreso y de lo que se discute hoy en el Congreso, de lo que se va a discutir este año, reforma tributaria, posición de ustedes. Empecemos con la laboral, que es la que ya se está discutiendo. Nuevamente presentan una laboral, esa laboral hemos, desde el momento en que se presenta, damos todo el soporte técnico, porque eso somos los gremios, soporte técnico de lo perjudicial que va a ser para la economía, porque lo dijo la ministra de Trabajo en su época, esta reforma laboral no va a generar empleo, necesitamos generar empleo, esta reforma laboral no va a solucionar el problema de la informalidad, necesitamos que, o sea, que las problemáticas en materia laboral que tiene Colombia no las va a solucionar esta reforma, por lo cual seguimos en el Congreso de la República manifestando la opinión de los gremios, porque la ministra de Trabajo nunca nos ha convocado, nunca ha atendido nuestros llamados. Es la primera vez, yo llevo 10 años en el Integremial, es la primera vez que un ministro no viene a presentar unas reformas. Ahora venimos con la reforma tributaria. Nosotros ya lo dijimos, una nueva reforma tributaria es inmediatamente entrar a una recesión en el país. Nosotros lo que hemos invitado al Gobierno Nacional es sea juicioso en el gasto público y haga control a los que están evadiendo los impuestos, pero no siga con más impuestos al sector empresarial y a los ciudadanos. ¿Nos van a ahogar con esa reforma? Sí, nosotros tenemos muy claro y es con todo el soporte técnico que con una nueva reforma tributaria Colombia entra en una recesión. Entonces, nuevamente empezamos en una tormenta perfecta donde son la suma de varios factores que el Gobierno está bajando, está apretando, que van a crear una crisis económica y social muy grave en el país. Bueno, le quiero hacer esta última pregunta. ¿Qué proyecta para Antioquia, para Medellín en estos próximos años? Para Medellín y Antioquia lo que proyectamos es seguir con esa articulación público-privada del gobernador, del alcalde, los diferentes alcaldes, con todos los gremios empresarios y nosotros seguir construyendo país y construyendo región. Nosotros los antioqueños tenemos todas las capacidades y lo hemos demostrado de salir nosotros adelante. De este gobierno ya han pasado más de dos años y no hemos visto ningún interés en Antioquia, en las problemáticas sociales ni económicas de Antioquia. Así que nosotros los antioquianos vamos a seguir adelante generando progreso y desarrollo en Antioquia. Nicolás Posada, presidente ejecutivo del Integremial Antioquia. Nicolás, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Noticias Telemedellín. Bienvenido siempre a Telemedellín. A Telemedellín, muchas gracias. Esperamos que nos sigan invitando. Nosotros hacemos una pausa. Ya llega Diana Restrepo con más en Noticias Telemedellín. Feliz noche.